Éramos juntos, éramos cerca, déjame tu corazón No era fácil, aún me cuesta sentir amor sin dolor Pero ya veo que tenemos esperanza Lágrimas ya no verás nunca más La vida loca, loca para siempre Ya no voy a mirar atrás Ahora cuéntame si estarás conmigo para ver la luz del día Ahora yo ya sé que hay más Contigo siento que puedo cantar Ahora la 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 y más y más Seguiré, seguiré Ahora la 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 y más y más Nunca vamos a parar Ya no preguntes, no te preocupes La vida nos enseñó Que nuestra fuerza y nuestras almas Superarán el dolor Por eso quiero que vea toda la gente Que sueños nunca mueren, yo lo sé La vida loca, loca para siempre No vamos a mirar atrás Ahora cuéntame si estarás conmigo para ver la luz del día Ahora yo ya sé Ahora yo ya sé que hay más Contigo siento que puedo cantar Ahora la 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 y más y más Seguiré, seguiré Ahora la 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 y más y más Nunca vamos a parar Sabemos que no es tan simple Vivimos en el pasado Tenemos que ir adelante Déjame tomar tu mano Ahora cuéntame si estarás conmigo para ver la luz del día Ahora yo ya sé que hay más Contigo siento que puedo cantar Ahora la 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 y más y más Seguiré, seguiré Ahora la 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 y más y más Seguimos porque todo continúa Pues canta la 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 y más y más Seguiré, seguiré Pues canta la 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 y más y más Nunca dejemos de soñar Ahora la 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 y más y más Ahora la la y más y más Seguiré, seguiré Seguiré, seguiré Pues canta la 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 y más y más Nunca dejemos de soñar ¡Gracias!